Poder andar por la cuenta que da El saberse ganar, a mi me esperas tu Envuelta en una sonrisa divina que me invita a bañar en su mar Su mar, su mar, su mar, el mar Y es que me encuentro siempre ausente de los momentos Del tiempo, soy lento, me entretengo viendo Cuanto caen de sus palabras, te amo Un cristal como otros tantos, te amo Te amo Te amo Te amo Se prende un cigarrillo armado Un sorbesote me mira y me dice Te amo 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 Te amo